De Indoor Jones, lo sé Y ni he completado la página 1 Gente, pero ni modo Un solo visto, baby No, no es cierto, gente Aquí andamos Y con el maniwiz, obviamente Porque así inicia la primera parte Entonces así debo de empezar Las demás partes Y este es el maniwiz Mis taquitos, adiós El dúo, el dúo taquito ¿Qué onda, mis empanadas? Hola, bienvenidos A un nuevo videito con el next to be Hola, gente Tengo hipo Voy por un vaso de aguas Ahorita vengo Tiene hipo el papu Gente, voy a poner un baile para el copi Para que me funen, ¿ok? Miren, voy a poner un baile con copi Para que me funen A ver qué baile tiene el copi ¿Ese tiene el copi? No, no tiene copi Pues no me funen Funenme ya ¿Ese tiene copi? No, sí No tiene copi ¿Ese tiene copi? No, no tiene Este tampoco Este Espera ¿Este tiene copi? Espérate un momentito Ajustes Qué raro Al parecer los bailes de la tienda Así cuentan con copi Pero pues me los van a funar ahora ¡Liii! ¿Quién es? Pantera negra ¡Oh! El meme se hizo realidad Visera Wu Visera Wu Mirada Vía onifica Visión nocturna Y colateral Oigan, gente Gente, lo que pasa ¡Papu! 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 ¿Qué pasó? El meme se hizo realidad Si te vas al skin de Pantera Y le picas en estilos La visera dice Visera Wu ¿Cómo? Ajá, mira Vete a la tienda Vete al skin de Pantera Pícale en estilos Y dice Visera Wu A ver Pantera Esta Esta arriba A ver ¡Oh! Visera Wu ¿Primera vez? Una de las pocas veces En la calle Un estandarte En la tienda ¿En serio? Ajá Con la skin de Pantera En el lote Operación Gato Negro Quiero León Está padre León Ah, sí Espera Ah, sí Yo igual Pero había uno De club de Fortnite Estaba aún más épico Y era como este ¿Cuál prefieres? ¿León o Capitán América? Capitán América ¿Cuál prefieres? Capitán América O Nitro Jerry Capitán América Capitán América O Cos ¿O qué? O Caos Cos ¿Cuál era Caos? Ya no me acuerdo Es que la conozco ¡El esqueleto Caos! Ah, Capitán América Capitán América O el lote Caos Bananín Capitán América Capitán América O el lote Kane y Reus ¿Llote qué? Kane y Reus Kane y Reus No, ¿dónde está el Kane? Ah, ya Capitán América Me gusta mucho Kane Pero no Me mantengo firme Capitán América O Fortnite Paquete Leyendas de Verano Capitán América Capitán América O Paquete Futuro Tecnológico Capitán América Capitán América O El pase de batalla Capitán América Pana Ya tengo más skins Espera, déjame Pongo a Thor Panas Y tú al Cap Espérense, espérense No, ponte mejor Iron No le rima más Al combo Porque Ahí está Obviamente Obviamente voy a seguir Con las cosas de Indiana Jones ¿Verdad? ¡No! No, no me pude Me quedé con los picos De Capitán De Indiana No, me quedé con los picos De Indiana Yo sí quería mi escudo Nada más me puse No los pude cambiar Nada más me puse la mochila Y la skin Yo nada más me puse la skin Yo nada más la mochila Quiero al Capitán América Mi pan Y traigo el papel Que le pongo a Buga Y es el que me daba Por jugar con Rocket League ¿Qué haces? O sea, ¿qué más combo? Desde las misiones de Rocket League Ah, pero sí le queda Buga Ah, no, espera Me saco del foñá Sí le queda Buga Con su reactividad Ah, me saco del foñá No es cierto, man Ya Ya, ya, ya Me saco del foñá Pero ya estoy A ver, gente Ok Ah Tengo una misión por hacer Vamos A carretes Agárrate un carro Porque Santiago Según es el lugar más Trajard en esta temporada Ni modo No No hay idiota No, en esta temporada Ningún lugar es tan trajard No como la temporada 1 Que pisos era El lugar más trajard del mundo Nos íbamos arena Y no Panas Con que Literal Ni en los torneos Subíamos tantos puntos De hecho, gente Cabe en claro Que solo hemos jugado Un torneo de subidón Pero Y nos fue muy bien, gente Nos fue muy bien Ah, sí El torneo Ajá Oye La leo Pa' ver Aquí están los Los soldados estos De De sombra Y Los guardias de sombra Y El espectro ¿Cómo? ¿O no me remató? ¿O no me remató? Pero Scooby ¿Cómo siento? Si Si ¿Cómo? 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 ¿Puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, les voy a grabar la kill Espérate 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 Gracias. 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 ¡Vete! ¡Pero que la sesión es mía... Hasta que no completemos los dos las misiones, no pasa ni oro a la página... ¿Qué? Neoplatan? ¿Pero me puedo poner ahí? ¡No! ¡No! ¡No, pana! Bueno, ¿su papel? No sé, sí Ok Bueno, ahora sí, hablando en serio A ver Vamos a ponernos Va, Bugha vs Digref Está bien fácil La misión de La pantalla te dice que Inflijas a mis oponentes con una pistola Qué fácil Espera, desactivé el audio Es que tengo muy fuerte el de Va, Bugha vs Digref Bugha vs Digref Vale ¿Dónde está el baile del Digref? Pero Pero todo su lute Ok, nada más Deja, encuentro el baile del Digref ¿Dónde está el baile del Digref? ¿Te refieres a este baile? No, yo quiero el del Digref Pues busquen emotes Busquen emotes Ya me lo, ya lo puse, ¿sabías? Ah Vale, listo, ¿no? Ahí está Todo el combo del Digref Bueno, por lo menos El combo que uso yo ¿Y este papel? Piedra pulida ¿Y ese papel? ¿De qué es? ¿De qué conjunto dice que es? Deja, veo No sé Siempre consigo papeles Que ni sé de dónde los saqué Dice No sé Nada más dice que salió en el capítulo 3 Temporada 3 No hagas las misiones de la página 2 Hasta sin querer Ok Te conozco tú sin querer Pero qué tal que sí, sí lo hago sin querer Te conozco tú sin querer queriendo No, pero qué tal que esta vez sí, sí es querer No, pero qué tal que esta vez sí es sin querer Sin querer, sin querer Ni modo Ve Ve lo que dice Y nada más no hagas lo que dice Te permito nada más las del planeador Ah, bueno Ah, eso está bien fácil Queda en el top 5 en una partida Pues hay que hacerlo en esta ronda Pues pana ¿Qué quieres que te diga? De hecho, era muy similar también la de la roca ¿Y es, no? Algo así era ¿Dónde caemos, mi pana? ¿En carretes? Nice ¿Y qué pasa si no quedo top 5 y quedamos top 1? No nos va a contar la misión ¿Cómo? Ah, guarda ¿Me dejas hacer el papel? Nadie lo usa Dice guarda un objeto mítico o exótico en una tienda Pero si la del papel ya la tienes La del spray, digo Ah, no Solo te dejo el planeador porque está demasiado épico ¿Por qué no quieres que haga la del spray? No te voy a matar de... De piquicidad de planeadores Ok Ya derribé uno Bueno, más bien él se tiró solo Pero le di un buen disparo, sí, pues Bueno, yo voy a hacer todo Solo me voy a quedar como el buen campero que soy En un carro a esperar a que la gente venga por mí Bueno, yo me los voy a matar a todos ¡Oye! Porque quiero kings ¿Qué? Déjame los carros, ¿no? ¡Yo no quiero carros! ¡Si yo ya cometí la misión! Ven aquí Ven, ven acá Ven acá, ¿eh, manco? Ahí voy Déjame mato este derribado Bueno Creo que ya se acabó esta cosa de... ¡Oh! 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 ¿Des dónde rayos salió este man? ¿No que no había trocas? ¿No? ¡Ey! ¡Ese era mi kill! ¡Le podía dar! Sorry Ya te mataste a todo carrete Hay uno ahí en el edificio ¿Cuál? ¡Ah! Espera, ese es mío, es mío, es mío, ¿eh? Puff Te despiertas en lata Ay, no me salió bien Manco, me dijiste que te dejara todas las kills No me salió bien Y tú no Y tú no Sí puedo Lo quería atropellar Primero revíveme Aquí lo que no Aquí lo que no Espérame Te ves bien chistoso caminando así Así me curo mientras te curo Ganar, ganar Ven Ahí están tus minis ¡Que tengas tus minis! Ah, bueno, gracias ¡Ay! Sorry, sorry, sorry Mira, te dejo a ese manco Eh, es mío, es mío Espérate Sí, por eso te lo dejo Ahora sí Oye Ahí está Nice Yo lo derribo ¡Yo lo mato! Bueno Me lo debía ¿Ya completaste tu misión? ¿Ya completaste tu misión? Espérate ¿Cuánto te falta? ¿Qué llevo? 226 Llevo más de la mitad Un poquito menos de la mitad ¡Uno menos! ¡Uno más de la mitad! Eso, eso es nada Me lo voy a subir paltitos No, ni es cierto Ni tengo gente Ni tigre Yo tampoco TikTok es para niñas ¡Ah! Entonces ¿Y YouTube Shorts? YouTube Shorts es para Es para niños, hombres Ah Porque aunque muchos digan Que YouTube le copió a TikTok Puede que sí Pero por lo menos YouTube es mejor que TikTok Y todos lo saben ¿Sí o no? Y aparte ¿Sabías que TikTok Es una empresa china? Te toca conducir Bueno Ya completaste la misión ¡Vámonos! ¡Sí! ¡A derrapar! ¡Como Cruz Ramírez! Spoiler Ah, no es cierto Dale, vámonos No es cierto ¿Qué? Yo soy el Cars Tres color Ramírez Por lo menos Soy más rápido Que tú, manco Por lo menos Por lo menos Yo sé decir Cachao No, sabías que Cachao Lo dice El verde ¿No? El ¿Cómo se llama? El del A1 No sé cómo se llama El verde Ese Mira lo que tengo Hay que matar a Mason ¿Dónde está Mason? Si lo sueltas 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 Vas a verte Te reto ¿Seguro? Vas a ver Súbete Vamos a matar a Mason Oye Mason Oye quiero Ah, bueno Ese man Ese man Lo van a doxear Porque se llama Mason Doxenlo por mí Doxenlo por mí Doxen a Mason Dos Doxen a Mason Veinte Y las palabras mágicas Por favor Y gracias Nada más quiero Bueno Ya Ni modo Mason ¿Dónde estás Mason? Masoneando Espera Este carro está mejor ¡Wiii! ¡Ay! Hasta la próxima Espera No había Oye Llantas chonkers Espérate Creo que había Llantas chonkers ¡Apúrate! Y creo que sí Hay llantas chonkers Bueno Me llevo este combustible Por si acaso Ponlo arriba del carro Ponlo arriba del carro Para que te ahorres Un espacio de alimentario Pero Bueno Ah mira Que hay llantas chonkers Espérate Ah Muerte puerco Ahí está Súbete Aún no Nice Vamos por Mason Mason Vamos por ti Ya lo vi Ya vi a su Mason Ya vi a Mason Yo lo pido Mátalos ¿Dónde están? Ah Aquí en el busto Ahora mata a él Súbete Mason Muerte Mason ¡Ah ¡Qué manco! Ahí está Mason ¿Qué te pasa? Me dejaste solo con dos Me dejaste solo con dos Me mata el bananín ¿Y ya terminaste tu misión? ¿Cuál te llevo? 226 No manches Ni siquiera leíste un disparo No vi estos manes Te dije que estaban en los Tampuntos Y luego tú Porque te empezaron a disparar Echaste esa cosa Y ya no los pudiste encontrar ¿Y los manes? ¿Y las privadas? ¿Y las privadas? ¿Privadas? ¿Y las privadas? ¿Y las privadas? ¿Y las privadas? Jiggly jigglypam Jiggly jigglypam I say ¡Malas noticias! ¡No! ¡Malas noticias para la temporada 3 de Mandalorian! ¿Cómo que malas noticias para la temporada 3? ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La temporada 3! La temporada 3 de Mandalorian actualiza su estado Y la serie de Star Wars Nos sorprende con malas noticias Sin embargo hay solución Según ha informado de Bespin Bulletin parece que hay malas noticias en el set de filmación de la temporada 3 de Mandalorian Por lo visto Por lo visto la estrella Por lo visto la estrella Katie Shackhoff Shackhoff tiene interpreta Quien interpreta a Bo-Katan Krais en la serie de Star Wars no ha podido presentarse de manera presencia De manera presencia en la fan expo que se celebró en la fan expo que se celebró en Denver, Colorado Los pasados 1 y 3 de julio el motivo es porque el programa de Disney Plus está sufriendo regrabaciones en estos momentos La propia Katie Shackhoff acudió a las redes sociales para disculparse por su ausencia He terminado de trabajar mucho, muchísimo más tarde de lo previsto en una pequeña serie que todos conocemos y amamos Dijo confirmando las regrabaciones de la temporada 3 de The Mandalorian Y me resultó bastante difícil llegar a tiempo a la convención This is the way Por otro lado debemos señalar que el compañero de trabajo de Katie Shackhoff Giancarlo Esposito mencionó previamente que regresará para hacer filmaciones adicionales en la serie de Star Wars o a lo largo del verano El retorno a Mandalorian Un viaje épico en una búsqueda Bueno El chiste Es que No la cancelaron Que me iba a poner Ya No Porque si la cancelan Disney Mickey pierde mucha pasta Si la cancelan Mickey pierde mucha pasta Mark Hami ¿Sabes quién es ese? Si es Luke Skywalker ¿Y sabes quién es Hayden Christensen? Es Anakin o Darth Vader Si la sabe A ver A ver A ver quién es Carrie Fisher Ah, creo que la leía A ver A ver quién es Pedro Pascal Ay, el Mandalorian Ah, espera A ver quién es Daisy Ridley Daisy Ridley Ajá Ah No sé Es Rey Es Rey Ah La Jedi A ver Este está bien easy Este está bien easy Ewan McGregor Ah Obi-Wan A ver ¿Quién es Adam Driver? ¿Quién? Adam Driver Adam Driver Adam Driver ¿Kylo Ren? Sí, estoy bien A ver ¿Quién es John Boyega? John A ver ¿Es el Finn? No Hacker Estos no me los sé Nada más estoy adivinando Nicolás Ayúdame Me estoy matando A todos carretes Oye ¿No me metió? ¿Cómo ¿Qué no te metió? Me estoy matando A todos carretes Estoy a cuatro de vida Yo estoy en la lobby Pensé que Pensé que habías Pensé que habías Que habías caído En otro lado Yo me estoy matando A toda la lobby Ya tengo cuatro kills Uno me lo maté bien pro A ver ¿Quién es Ian McDiarmie? ¿Ian McDiarmie? ¿Cómo que Ian McIarney? Ajá ¿Quién es Ian McDiarmie? Esta no te la sabes Ni loco Ian McDiarmie Hmm Déjame memorizo Es Ian McDiarmie Es Ian McDiarmie Ey Ey Google No Ya sé Ya sé Lo tengo Lo tengo en la punta De la lengua Palpatine Usaste Google No estoy seguro No es cierto No es cierto No usé Google Ok Ok Estaba memorizando ¿Quién es Natalie Portman? Ah esa es la Jane Foster Si pero en Star Wars ¿A poco sale en Star Wars? Si en el episodio 1, 2 y 3 ¿A poco en el episodio 1? Es la novia de Anakin Ah si es cierto Ya te dije y no cuenta Y Natalie Portman es pasme Oye Me salió un video que dice Resumen de Resumen de Star Wars episodio 1, 2 y 3 Y en el episodio 1 Decía Decía No creo que en el episodio 2 decía Como a mi me gusta llamarle Anna Kinipatme siendo cachondo Si yo no Cerré el video Yo me di ese video Pero sabías que Pat no era más grande Cuando se enamoró de un niño de 9 años Le llevaba Le llevaba como ¿Cuántos años le llevaba? Eh ¿Cuántos? No sé Pero Anna Kin tenía 9 años Cuando ella se enamoró de A la Anna Kin le llevaba Digamos unos 5 o 6 Ve yo tengo 7 kills Y tú ahí en la lobby Alte no Ahí voy Mira si llego a 10 kills Me jalgo A ver A ver Me dijiste la de Palpatine Donde no te sepas esta Te juro que eres manco Y te regalo un millón de pavos Si te la sabes No es cierto No te regalo nada Pero donde no te la sepas Todo re manco Fal de culo Y que ¿Ok? Tampoco Ok ¿Quién es George Lucas? ¡Naaaa! ¡El creador de Star Wars! Obby Mira Si no te sabes esta Vas para el Highlights ¿Ok? A ver ¿Quién es? Ahm ¿Quién es? Jamie Fox Jamie Fox Ah es Electro Andale A ver ¿Quién es? Ahm ¿Quién es? Mira esta Esta si no te la sabes Literal Eres fan de Kuno Y pues Todo lo malo ¿Quién es Andrew Garfield? Spider-Man De la De la trilogía De Andrew Garfield ¿Qué trilogía? Él ni tiene trilogía Digo Segundía Segundía Eso ni existe Yo lo acabo de inventar Ahora existe Ah bueno ¡Ame tu Su fusil Pana! Mira A ver vamos a hacer Marvel trivia Y Star Wars trivia Y a ver A ver dime Gente Gente Hasta aquí dejamos la parte 3 de Indiana Llevamos consiguiendo sus misiones ¡Esperame! Hasta la próxima gente Ni siquiera completaste una misión ¡Suscríbete al canal!